¿Qué tal amigos? Yo soy el Guzmardo, Yubi Toro y Arnold Moreno y somos los cantantes del Grupo Nietzsche de Jairo Varela. Queremos invitarlos este próximo 30 de noviembre a la cuarta competición Gano Alicel 2013 Construyendo Sueños. No te la puedes perder, habrá entrenamientos, experiencias inolvidables y mucha, mucha rumba. Y así que te esperamos desde las 8 de la mañana en Corferia este 30 de noviembre para que goces de la buena salsa. Y recuerda, si por la quinta vas pasando, es mi Cali Bella que vas a atravesar. Solo hay un Grupo Nietzsche de Jairo Varela. Esto sigue.